hola hola mis chicas y mis chicos bienvenidos un día más a este su canal mi nombre es caury castillo para los que no me conocen están viendo este vídeo por primera vez quiero agradecer a cada uno de ustedes por el apoyo y a los nuevos suscriptores que van llegando muchas gracias por estar aquí muchas gracias por suscribirse al canal en el día de hoy como ustedes ven estoy mostrándole mi comedor porque vamos a darles unos toques de otoño con el color que estoy llevando en lo que es mi decoración que es rojo vino y rosado así que espero que este videito les guste más adelante para los que no han visto el videito de la sala pues le voy a estar haciendo una pequeña muestra le voy a mostrar lo que estuve poniendo en mi sala pero antes voy a llevarlos a la sirena donde voy a comprar algunas cositas que necesito para mi hogar y por aquí le estoy mostrando las toallitas preciosas que ellos tienen ahora en su tienda por aquí le estoy mostrando las toallitas súper bonitas estas yo no las había visto son nuevas las estuvieron poniendo ahora están súper bonitas y sobre todo económicas le voy a mostrar un poco de todas las cositas que ellos tienen hay algunas cositas que ya ella ellos las tenían antes algunas toallitas por ejemplo estas ya ellos la tenían están súper bonitas esta también yo la había visto hay algunas que otras que son nuevas que no estaban pero hay otras que sí ya las tenían así que mi gente por aquí voy a mostrarle cada una de las toallitas que ellos tienen ahora para si usted le interesa pues que pase por allá esa de hongos está muy bonita y esos colores así tostadito también están súper linda esta esta bonita como para verano y esta también también le voy a estar mostrando algunos juegos o vajillas que ellos tienen para si algunas de ustedes pues les interesa pues que también pues vean la gran variedad de vajillas que ellos tienen y a muy buenos precios así que mi gente les voy a dejar con una musiquita para que no se me vayan a aburrir aunque muchas me dicen que mejor que hable porque con la música como que no es lo mismo entonces pues vamos a hablar un poquito más miren estos son el estilo como de vajillas que ellos tienen tienen los platos tienen las tazas están muy bonitos sencillitos pero bonitos también tienen de este estilo este me gustó mucho es tan sencillito como les digo pero están bonitos y también tienen de este estilo como de tulipanes y me parece que el precio pues no está tan económico pero si están súper bonitos tienen una gran variedad de platos y vajillas de diferentes estilos para gustos los colores así que mi gente miren 1999 está esta vajilla y miren esta otra de que atrás está súper linda como les digo tienen una gran variedad de este tipo de vajillas y ahora ellos tienen un 30 por ciento de descuento gran variedad de mercancía no en todas pero en la gran variedad de mercancía en una gran cantidad ellos tienen ese descuento así que mi gente ahora sí los voy a dejar con una musiquita no se olviden que más adelante le voy a estar compartiendo lo que es la decoración de mi comedor solamente que quise primero pasar aquí a la sirena a comprar unas cuantas cositas pues que yo necesitaba y pues aproveché para grabarle esta estas vajillas que ellos tienen súper bonitas miren esas mes me encantaron que tienen rosado y una gran variedad de platos también así que ahora sí los voy a dejar con una musiquita hasta que lleguemos a lo que es el mi hogar para empezar a decorar mi comedor así que te invito a que veas el videíto hasta el final para que vea cómo voy a estar decorando mi comedor súper sencillo pero bonito cómo voy a estar decorando mi comedor así que te invito a ir a ver a la musiquita y la y mis chicas y mis chicos por aquí les muestro mi comedor como les estuve diciendo anteriormente ahora sí vamos a empezar a darle esos toques con ese color que estoy llevando rojo vino y color rosita así que acompáñenme al videíto del día de hoy si tú eres nuevo y está pasando por primera vez quiero hacerte una cordial invitación a que te suscribas y que actives esa campanita de notificaciones así no te perderán ningunos de mis próximos videos así que mi gente vamos a empezar con la decoración del día de hoy y por aquí lo primero que voy a estar haciendo es mostrándole para que entiendan el color que voy a estar utilizando para las personitas nuevas que van llegando esta es la decoración que tengo en mi sala así que esos colores son los que voy a estar utilizando también en mi comedor espero que les guste como ya les he dicho y pues si es de tu agrado y estás pasando por primera vez vuelvo y te repito es totalmente gratis suscríbete así que mi gente vamos a iniciar ahora sí con el videíto de la decoración de mi comedor para esta temporada de otoño dos mil veintitrés acompáñenme y Gracias por ver el video 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 Espero que este video le haya gustado Si es así como siempre les digo Muchas gracias por su apoyo Y suscríbanse si aún no lo han hecho Bye bye bendiciones Y los dejo con el video Gracias por ver 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 el video